Bienvenidos. La Universidad Ricardo Palma inicia este segundo diplomado muy importante que se refiere a la gestión estratégica, monitoreo y evaluación SPOS de los proyectos de inversión pública. El objetivo de este diplomado es dar herramientas e instrumentos a los alumnos para que puedan gerenciar de la mejor manera sus respectivas instituciones para una toma de decisiones adecuada y cumplir los objetivos institucionales. Este importantísimo diplomado que está incursionando la universidad es uno de los pioneros porque no existe en diferentes universidades y es una gran contribución para formar capacidades en los gobiernos subnacionales. Este diplomado está compuesto por seis módulos muy importantes y desarrollados de la forma más consistente. El primer módulo está referido a la importancia de los sistemas de monitoreo y evaluación en el mundo, en el Perú y las diferentes instituciones que desarrollen. Asimismo, se implementará y se diseñará esquemas y experiencias exitosas que se han venido desarrollando. Para eso, se elaborarán indicadores claves y se incursionará activamente con los estudiantes. El segundo módulo está referido ya a la gerencia, a los principales instrumentos, donde se mostrarán las experiencias exitosas que han ocurrido en diferentes instituciones, así como también el sistema operativo de la gestión integrada de monitoreo que está impulsando el Ministerio de Economía y Finanzas. El tercer módulo, vinculado con los dos primeros, está referido a la gestión presupuestaria, fundamentalmente a la importancia de presupuesto por resultados, presupuesto por participativo, la estructura de la programación presupuestal, su ejecución, su desempeño y los mecanismos de su evaluación de eficiencia y eficacia. El cuarto módulo, este es el corazón de este diplomado, está referido a la línea de base de los proyectos de inversión pública. Se desarrollarán los términos de referencia, se elaborarán el marco conceptual, se elaborarán los principales indicadores de los principales proyectos que desarrollan los gobiernos subnacionales. En este caso, el gobierno regional de Huánuco desarrollará sobre los cuatro proyectos más importantes que viene ejecutando la región. El siguiente módulo, el quinto, está referido a la evaluación SPOS. El objetivo de este módulo es muy importante porque lo que se persigue es ver si la inversión pública que se ha desarrollado está ejecutándose de la mejor manera, cumpliéndose los objetivos, así como también si vale la pena o no este tipo de inversión, es decir, si se cumplieron los objetivos. Ahí se va a realizar la evaluación institucional, la evaluación con los beneficiarios, la evaluación del entorno y si los servicios están funcionando en calidad y en adecuada eficiencia a los usuarios. El módulo que hemos hablado, el módulo cuarto y el módulo quinto, como les dije, es el corazón de este diplomado y van a ser dos trabajos, que estos trabajos van a ser presentados al final del diplomado en un jurado que será sustentado respectivamente y se darán las instrucciones respectivas en su momento. El siguiente módulo, el sexto, este es un instrumento muy importante que se está referido al Microsoft. En ese sentido, estaremos coordinando con el gobierno regional para que tengan en el salón las respectivas computadoras porque va a ser muy aplicativo todo el cronograma, la ejecución, la programación de la gestión del proyecto. Y finalmente, ya la última sesión, será la sustentación respectiva, para el cual va a hacerse una asesoría, una supervisión, en el cual yo estaré en los últimos diplomados verificando el avance del trabajo que esté de acuerdo a los objetivos que nos hemos planteado porque una de las características de la universidad es que exista calidad en la inversión pública y en sus diplomados que haga, de tal forma que tengamos la expectativa de los participantes satisfechos. ¿Cómo es la evaluación? La evaluación es por cada módulo se toma una prueba escrita objetiva de los principales puntos que se ha desarrollado. Entonces, tendremos seis pruebas. Serán pruebas objetivas que se coordinará oportunamente y la otra parte será el trabajo y la coordinación que los profesores tengan en el aula virtual. Eso tendrá una nota de 10%. Las pruebas objetivas que se tomen en los exámenes de conocimiento serán 30%. Y el 60% serán los trabajos finales. Son dos trabajos finales, el de línea de base y el de evaluación es post, que será sustentado por los alumnos de aproximadamente 4 profesionales por grupo. Esa es la forma metodológica. La nota mínima para aprobar es de 14. A su vez, los materiales. ¿Qué materiales y forma metodológica que vamos a usar? Eso va a ser una relación muy interactiva entre los profesores y los alumnos, por el cual también utilizaremos no solamente las sesiones presenciales, que se harán muy activamente, sino el aula virtual en el cual utilizaremos foros. Foros y chat para poder coordinar y ver las interrogantes, sugerencias y animar en este diplomado muy importante. Eso es este diplomado interesantísimo, vigente, oportuno, sobre todo en este periodo de elecciones que se avecina, donde los funcionarios deben conocer toda la gestión pública, la gerencia, la evaluación es post y el monitoreo, que es el gran tema que se viene en los próximos años. Muy bien, espero encontrarlos en las próximas clases, así como los profesores que son de primera calidad y que trabajan en las diferentes instituciones públicas. Muchas gracias.